bienvenidas a este nuevo vídeo antes que nada quiero darles las gracias por estar haciéndome el favor de mirar este vídeo y yo les quiero mostrar este set que realice con mucho gusto para ustedes esperando de todo corazón que les guste yo aquí ya tengo mis uñitas preparadas a qué me refiero con esto a que yo les coloque dos capitas de esmalte transparente esmalte normal ya que estas uñitas me las voy a estar retirando al finalizar este vídeo y pegué mis tips son los tips en punta estileto y ahora estoy colocando una capita muy delgada de acrílico cristal para estar protegiendo mi uña natural de cualquier pigmentación en un futuro voy a estar utilizando estos pedacitos de un billete de dólar yo lo corte y lo que me un poquito con con un encendedor y pues agarre la la parte del billete que yo quería que se mirara en en mi uña y ahora estoy quitando el exceso ayudándome con mis tijeras con muchísimo cuidado para pasar a encapsularlo voy a quitar el exceso de todo este estos pedacitos que salieron volando ya que es donde el billete está un poquito quemado y quedan bastantes partículas de esto y pues no quiero que se vayan a quedar ahí y a la hora de encapsular pues se mire un trabajo sucio en este otro dedito voy a pegar lo que es el número uno solo quiero pegar un poquito abajo de cutículas sin llegar a la punta esto ya es opcional lo que ustedes quieran estar colocando y la cantidad de esto también y de igual manera me voy a estar ayudando de mis tijeras para estar cortando el exceso y dejar pues más que nada la punta transparente yo quiero que se mire un poco de transparencia en esto me aseguro muy bien en los lados de cortar todos los excesos teniendo cuidado de pues no cortar todo el diseño que yo quiero que se mire en esta una aquí voy a mojar un poquito mi uña al igual que la parte del billete con un poco de monómero y me estoy ayudando de esto que es es un poquito de orégano pues yo lo tenía ahí yo creo que cualquier persona en su cocina tiene estos productos y se me ocurrió ponérselo ya saben que en esto de las uñas cualquier cosa que quepa en nuestra uña puede ser encapsulado y lucir súper bonito entonces coloco el órgano de la manera que más me guste a mí y voy a empezar a encapsular esta uña tratando de tapar muy bien todas las orillitas que quedan de este billete porque me queda un poquito alzado entonces voy a estarme asegurando con perlitas de acrílico transparente bastante húmedas para que el acrílico de alguna manera abrace esta aplicación y no se me vaya a desprender en un futuro lo mismo voy a hacer en esta uña del dedo del anillo mojo o trato de mojar con un poquito de monómero el diseño que hice con el billete para que así me sea un poquito más fácil de encapsular ahora en el dedo o en la uñita del dedo medio voy a estar encapsulando orégano así vuelvo y repito quiero que se vea un poco de transparencias en las uñas bueno en todas pero si en dos de preferencia lo voy a colocar como mejor me parezca a mí esto lo adhiero un poquito mojando mi uña con monómero y una vez que queda completamente mi aplicación a mi gusto voy a estar con una de igual manera perlita de acrílico transparente bastante húmeda encapsulando todo esto me aseguro muy bien de encapsular todo empiezo de la cutícula hacia punta y termino con punta hacia cutícula para que se encuentre el material que coloque de perla en perla y se vea una aplicación lo más pareja posible en este dedito o en esta uñita voy a estar colocando este acrílico verde ya que pues se presta bastante para estar este se va a ser en este dedo y en el último dedito que es el dedo pequeño donde yo voy a estar colocando este color verde tiene un poquito de destellos dorados y la verdad para mí luce bastante bonito me gustó mucho y la manera en cómo se trabaja con él de igual manera es muy favorable para hacer nuestras aplicaciones o la tercera dimensión ya que encapsule las otras tres uñitas pues al terminar esta aplicación con este color verde voy a estar también encapsulando estos deditos ya que todas mis uñas van a ir encapsuladas para cuidar bastante el color y la intensidad de éste a la hora de estar limando pues no nos lo vayamos a llevar con todo y la lima y y y y y y Para este punto del video yo ya limé y pulí, también pegué unos pequeños cristales en este dedito y en la uñita del dedo medio. Es la única decoración que van a llevar estas uñas ya que siento que se tiene un poquito cargado y solo quise no dejar pasar la oportunidad de colocar un poco de cristalitos para que sea un poquito más o luzca un poquito más este diseño. Entonces pongo gel finalizador en todas mis uñitas y las meto a curar la lámpara por 30 segundos. Una vez fuera de lámpara no tengo necesidad de limpiar ninguna capita de mi visión ya que este gel finalizador es de un solo paso. Y pues es un poquito más fácil ya no tener que estar limpiando esa capita pegajosa una vez que salen de lámpara. ¡Suscríbete al canal! También en las uñitas que tienen transparencia voy a estar colocando gel finalizador por debajo de las uñas que son estas dos para que tengan un poquito más de transparencia y se vean pues más bonitas, luzcan un poquito mejor. También de igual manera se mete a curar la lámpara por 30 segundos y una vez fuera pues como ya les dije es un gel de un solo paso no necesitamos limpiar esta capita pegajosa. Ahora voy a estar colocando aceite para cutícula para estar hidratando esta misma de todos los químicos que ya pusimos anteriormente. La hidratamos muy bien para así pasar a mostrarles el resultado final esperando que sea de su total agrado. Y pues les doy las gracias, muchísimas gracias por estar acompañándome en un video más. Nos estaremos escuchando hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!